¿Ya? Desde que entramos a General Electric, esto en el 2012, nos pusimos a la tarea de que nos queríamos convertir en el mejor distribuidor latinoamérica. Somos el primer distribuidor en México que ha sido invitado a la planta de Volusón Bali. Nos hemos ganado reconocimientos cada año. Algo bueno debemos estar haciendo. Muchas veces nosotros cuando decimos, ok, sí, soy General Electric, no lo alcanzas a dimensionar hasta que estás ahí y dices... Venimos por todo. Si hay una manera de ver las cosas en grande y si hay una manera de lograrlo. Yo lo que traigo del Volusón Bali es más que nada orgullo. Y orgullo en que yo sé que si el día de mañana yo no estoy, mi gente representará directamente a Premium Systems como representará directamente a General Electric de la manera correcta. Poder entrar en el mundo del Volusón Bali, poder entrar a la fábrica marcó un antes y un después. Nosotros buscamos que sea una experiencia inolvidable. Tengan en cuenta que siempre vamos a estar presentes y apoyándolos para todo. La persona que yo menos esperaba que nos recibiera. Aunque son pares de nosotros en algunos de los puestos, es una experiencia completamente distinta. Es impresionante ver el desarrollo de tu gente en un ambiente altamente competitivo. Tuvimos la posibilidad de trabajar con las personas que se encargan del diseño y de la creación de todo el tema de la inteligencia artificial. Nos brindaron tiempo de calidad para podernos explicar cada uno de los procesos, el cómo toman decisiones. Darnos cuenta de lo grandes que somos. Vamos a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Creo que esa es parte del éxito. Es que en poco estaremos dejando huella en Volusón. Sabemos que tenemos que superar aún más lo que estamos haciendo actualmente. Se acabó el juego, salimos realmente triunfantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!